Son exactamente las 8 de la mañana, que es el horario donde nosotros comenzamos con nuestra actividad del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. Hoy tenemos nuestra reunión número 376, desde que comenzó nuestra primera gestión en el año 2011. Es la 43 del año y les doy el agradecimiento a todos por estar presentes. Esta es una mañana muy especial, sin duda. Nos están visitando el señor Manuel Valls, que ha sido primer ministro en Francia y ahora es candidato a la alcaldía en Barcelona en los próximos meses. Está José Méndez, que ha sido el promotor de esta reunión también. Además, una persona que siempre está vinculado a lo que es la recuperación de los espacios públicos. Tiene muy buenas ideas para la recuperación de sectores como el RIMAC, por ejemplo. Y vamos a hacer, estoy seguro, trabajos muy interesantes de cara a esta tarea. Tenemos también la dicha de poder compartir con ustedes lo que se ha ganado el día de ayer, estos dos trofeos en creatividad empresarial, que fueron recibidos por el doctor Mesa y por la arquitecta Gomero. Pero, dicho sea de paso, si compran su comercio, en la primera plana de hoy aparecen ambos mencionados en primera plana, o sea que bien merecido también. Y nada, vamos a darle también la bienvenida a Blanca Bazán, que es la nueva subprefecta, que va a juramentar el día de hoy. Yo voy a estar con ustedes un momento y después me voy a tener que retirar para atender a los visitantes que nos acompañan el día de hoy. Pero continuará el comité como tiene que continuar. Solamente un tema que me gustaría sí tocar y de manera reservada en su momento, lo que sucedió en la cuadra 12 de Roque y Boloña en la última semana. Entonces, eso le voy a pedir al Coronel Vega que pueda informar, que se pueda escudriñar esta situación muy bien y que se vea qué medidas vamos a tomar para que esto se evite o que no vuelva a suceder. Vamos a pasar la lista del caso y después le damos la bienvenida con la juramentación a la nueva subprefecta. Adelante, por favor, con la lista. Gerente Municipal, señor Sergio Mesa Salazar. Presente. Secretario Técnico del Comité de Seguridad Ciudadana, señor Augusto Vega García. Presente. Su prefecta distrital de Miraflores, señora Blanca Bazán Trucios. Presente. Jefe de la División de Lucha contra la Violencia Familiar, coronel PNP Manuel Roncaya. Comisario Miraflores, comandante PNP Wilson Villalobos. Jefe de la Divín Cri Miraflores, San Isidro y Lince, en representación, el Teniente Edinson Palacios. Jefe del Departamento de Turismo, comandante PNP Carlos Arroyo Abarca. Jefe del Departamento de Tránsito Sur 1, en representación, la Alferes Milagros Malasques. Jefe del Escueradón de Emergencias Sur 1, en representación, el Mayor Julio Sánchez. Comisario de San Antonio Mayor PNP, Gerardo Ramírez Jara. Jefe de la Compañía de Bomberos Miraflores 28, en representación, el Capitán Helmut Blondet. Fiscal Provincial de la Segunda Fiscalía Penal de Miraflores, doctor Humberto Ruiz Peralta. Juez de Tercer Juzgado de Paz Letrado Barranco Miraflores, en representación, la señorita Erika Crisóstomo. Representante de las Juntas Vecinales ante el Comité de Seguridad Ciudadana, señor José Fernando Carrera Sarabia. Coordinador Distrital de las Juntas Vecinales de la Policía Nacional, señor Bertín Díaz Agostinelli. Director General del Hospital Casimir Ulloa, doctor Enrique Gutiérrez Llosa. Directora del UGEL número 07, la señora Gloria María Saldaña Usco. Subgerente de Defensa Civil, arquitecta Sara Santillán Tafur. Gerente de Desarrollo Humano, doctor Carlos Contreras Ríos. Al cuero, señor alcalde. Muy bien, con el cuero reglamentario damos por instalada la sesión y vamos al primer punto que tenemos en agenda. Muy buenos días, señor alcalde, señores miembros del CODICET. Vamos a proceder a la juramentación de la señora Blanca Bazantrucios, como su prefecta del Instituto de Miraflores, a cargo de nuestro alcalde, doctor Jorge Muñoz. Le invitamos, por favor, a poder ubicarse en el centro para la juramentación como miembro del CODICET. Señora Blanca Bazantrucios, juro usted por Dios y por estos santos evangelios, cumplir fiel y lealmente el encargo que ha recibido como parte del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. Sí, juro. Si así lo hace, que Dios y los vecinos la premen, y si no, que se lo demanden. Bienvenida y felicitaciones. Fuerte las palmas por la juramentación de la señora Blanca Bazantrucios, su prefecta del Instituto de Miraflores. Muy bien, muchas gracias. Vamos entonces a pedirle al señor Secretario Técnico del Comité que pueda hacer el informe semanal y lo voy a dejar al doctor Mesa en conducción de esta reunión. Con permiso. Buenos días. Entonces, tenemos a continuación el informe de nuestro Secretario Técnico, señor Augusto Vega. Gracias, señor Gerente Municipal, señores integrantes del Comité de Seguridad Ciudadana y vecinos que nos siguen por Miratv. Muy buenos días. Dando cumplimiento a la semana pasada, cumplo con informar al Comité lo siguiente. El día sábado 17 de noviembre, a partir de las 00 horas, en la zona de la calle de Las Pizas y alrededores, se llevó a cabo un megaoperativo en coordinación con la Policía Nacional del Perú, donde participaron fiscalización, defensa civil y sanidad, serenazgo de la Municipalidad de Miraflores. Habiendo la Policía realizado las labores de verificación de identidad de las personas que se encontraron en mediaciones del operativo y la Municipalidad procedió a cerrar seis locales por diferentes motivos, como son inseguridad, por sanidad y capacidad de aforo. Asimismo, los días 23, 24 y 25 se viene realizando en la Ciudad de Lima la Asamblea Especial de la Asociación de los Testigos de Jeovac, en donde vienen participando más de 3.500 delegados extranjeros y gran parte de ellos se encuentran alojados en diferentes hoteles ubicados en el distrito de Miraflores, motivo por el cual se viene cubriendo un servicio de patrullaje motorizado y a pie en las emediaciones de los hoteles principales. Asimismo, quiero hacer conocer lo que indicaba el señor Alcalde con relación al hecho sucedido el día 20 del presente, a horas 17 aproximadamente, en la mediación del Centro Comercial La Aurora, donde una persona saca del banco de crédito 45.000 soles, está por espacio de 40 minutos con el dinero en la parte externa esperando el cambio, había hecho un trato ya comercial con los cambistas para cambiarlos en dólares. Cuando recibe la plata en dólares y a retirarse a la altura de Roque y Boloña con Salvador Gutiérrez, aparecen tres delincuentes encapuchados y tratan de quitarle el dinero. Este señor aprovecha las circunstancias, hace uso de su arma, tiene licencia de portar armas y los delincuentes huyen, se escapan de la zona. Ya llega el serenago, ya la policía y bueno, viene la investigación correspondiente. A raíz de este incidente, hemos procedido a hacer las siguientes acciones. El día de ayer, a las 9 de la mañana, nos llevamos acá a una reunión con el señor Giovanni Pinklin, gerente de seguridad de Asmán y con el señor Oscar Musmo, jefe del departamento de instrucción analizando los pormenores y los detalles de esta incidencia para ver desde el punto de vista de la asociación de bancos qué medidas podemos adoptar, porque hay cuatro escenarios en este tema de marcaje. La parte externa es un escenario, el segundo escenario es la parte interna del banco, tercer escenario es el entorno de la persona que va a cambiar, llámese familiares, amigos que tienen conocimiento de que va a ser una transacción comercial y eso es un tema de análisis para poder determinar y tomar medidas relacionadas a la seguridad. También hemos ido a conversar con el señor José Renato Luna, administrador del Banco de Crédito de la Aurora, a quien se le hizo conocer nuestra preocupación por los hechos suscitados en la zona. Como tercera medida, se viene coordinando una reunión con la dirigencia de los cambistas de Miraflores al fin de que esas transacciones de determinado número de dinero o cantidad de dinero, sea pues realizada de la mejor forma reservada para evitar estas situaciones que se puedan presentar de hechos delictuosos. Y como vuelvo a repetir, el señor Palacios que hizo la transacción no registra antecedentes y posee licencia de portar armas. Asimismo, quiero hacer conocer al comité que el edificio de seguridad ciudadana de la Municipal de Miraflores es uno de los principales centros de monitoreo municipal del país y el día de hoy cumple su primer año de aniversario tras su inauguración el 23 de noviembre del 2017. La edificación es la única en el país que cuenta con la categoría C4, es decir, el centro de comando, centro de control, centro de comunicaciones y centro de cómputo, que facilita la atención y solución integral de las emergencias de forma rápida, lo cual incluye también un sistema de alerta temprana de sismo. Además, la central de alerta de Miraflores se encuentra interconectada con las distintas dependencias e instituciones partícipes de la seguridad ciudadana como son la Policía Nacional, Comisaría de Miraflores y San Antonio, el centro de emergencia 105, la compañía de bomberos Miraflores número 28 y la central de monitoreo de Seresnago de los distritos vecinos integrados. Asimismo, quiero conformar al comité que dando cumplimiento al establecido en el Plan de Seguridad Ciudadana 2018, el comandante Arroyo con su personal de turismo, el día de ayer, dio una charla personal de Seresnago donde participaron 50 serenos relacionados a temas de seguridad turística, patrimonio cultural, delitos en patrimonio cultural y arresto ciudadano. Y por último, se les hace recordar al comité que la próxima reunión del próximo viernes 30 de noviembre será descentralizada, dando cumplimiento a lo establecido en el Plan de Seguridad Ciudadana y esta misma se realizará en el Parque del Libro ubicado en la cuadra 13 del Malecón Cisnero, en el área 1. Posteriormente, ya vía correo, se les hará recordar de esta reunión del próximo viernes que es descentralizada. Eso es todo lo que tengo que informar por un momento, señor gerente municipal. Muchas gracias, señor Augusto Vega. Tenemos a continuación el informe del comisario de Miraflores, comandante PNP Wilson Villalobos Olorto. Y por favor, comisario. Señor Sergio Mesa Salazar, gerente municipal, señores integrantes del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, vecinos miraflorinos que nos siguen por Miratv, muy buenos días. Vamos a dar lectura al trabajo realizado durante la última semana por parte de la comisaría de Miraflores. Se han continuado con los operativos de alta gama, hemos realizado un operativo, operativo dirigido motolineales, también hemos realizado tres operativos durante la semana, identificación de personas, dos. Operativos de alcoholismo, hemos hecho dos operativos, el día viernes y el día sábado. Hemos tenido detenidos por diferentes delitos, entre estos hemos tenido por patrimonio cuatro detenidos, por delito contra la seguridad pública, conducción, estabilidad, cinco, por violencia y resistencia a la autoridad, un detenido, y por delito contra la libertad sexual, otro detenido. Así mismo, hemos tenido también un requisitoriado esta semana por delito contra el patrimonio. Asimismo, la Oficina de Participación Ciudadana, continuando con sus actividades propias, ha realizado también las rondas mixtas, una actividad, reunión de información, conjunto de vecinales, también ha realizado una actividad, capacitación de redes cooperantes, dos actividades, acercamiento a la comunidad dos, y actividades deportivas y recreativas, ha realizado dos actividades. Ese es el trabajo que se realiza durante la semana, es el conocimiento que se sigue trabajando en forma coordinada con personal de la Gerencia de Seguridad Ciudadana, personal de Serenazgo, con la Central de Monitoreo también, estamos siempre con una comunicación fluida para poder coberturar de repente ante un evento una persecución o identificación plena de los presuntos autores. Eso sería todo por el momento. Gracias. Muchas gracias, comandante. Tenemos a continuación el informe semanal del comisario de San Antonio, Mayor PNP Gerardo Ramírez Jara. Por favor, adelante. Buenos días, miembros del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. Para informar las actividades realizadas por la Comisaría de San Antonio durante la semana que ha pasado. Hemos realizado, hemos llevado a cabo dos operativos policiales, hemos intervenido a 65 personas, vehículos intervenidos también 30, hemos tenido dos detenidos por delito contra el patrimonio, y así mismo la Oficina de Participación Ciudadana hemos juramentado, ¿no?, la Junta Vecinal de lo que es la Aurora. Para hacerle hincapié acerca de lo que decía el coronel Vega, el incidente ha suscitado el día 20, el asalto y robo a mano armada, en el cual había sido objeto un ciudadano que es empresario, estaba en compañía de su señora esposa, había retirado la suma de 45 mil soles, ellos viven en San Juan de Miraflores, y en ese desplazamiento fueron interceptados por un vehículo más de color negro, del cual descendieron 13 encapuchados, para lo cual el agraviado tiene su arma de fuego, tiene la atracción repetida, reaccionó, y hubo un fuego cruzado, tanto el agraviado como de los delincuentes. Inmediatamente los delincuentes se fugan ráduamente con dirección para Surquío. Se activó las alarmas del caso, todo fue un resultado negativo. Todo se ha hecho conocimiento a la Fiscalía, del cual va a venir una investigación que tiene a cargo ya el Departamento de Investigación Criminal de Miraflores. Eso es todo. Muchas gracias, Mayor Gerardo Ramírez. Tenemos también el informe de la... de PINCRI, de Miraflores, y va a estar a cargo de... del Teniente Palacios. Por favor, Teniente. Adelante. Señor Gerente Municipal de Ciudad de la Municipal de Miraflores, señores integrantes del... del Comité de Ciudad de Ciudad de la Municipal de Miraflores. Respecto al informe del... del informe semanal de la de PINCRI en Miraflores, el día 21 de noviembre, el... este... la Comisaría de Miraflores ha puesto a disposición a un detenido por el delito contra la administración pública, violencia y resistencia a la autoridad. se realizaron las diligencias del caso, se... el... este... se coordinó con la Fiscalía. Y... y se viene trabajando de maneras de coordinada tanto con la Municipal de Miraflores y con la Municipal de San Isidro, que es nuestra jurisdicción. Y además, este... por esta... el... este... se vienen realizando operativos... se vienen realizando operativos en... tanto en las tardes como en las noches con el personal... del... personal de inteligencia de la de PINCRI en Miraflores. Muchas gracias. ¿Es si alguien más de la Policía Nacional o de los bomberos tiene algún informe que dar? ¿Alguien de la mesa tiene algún informe? Vamos a pasar a las exposiciones de los jefes de área. Por favor, el área 1 va a estar a cargo la exposición del señor Wilfredo Cisneros. Buenos días, señor gerente municipal, miembro de CODISEC. Vecinos que nos observan por Miraté. Durante la presente semana del 16 a 22 se relacionan las siguientes actividades. Se viene dando cumplimiento al dispositivo Ojo Vigilantes en la Avenida de Equipa, Cabenecia y Costa Verde en previsión a ilícitos que se puedan presentar. Esto conlleva que nuestro personal con apoyo policial y fiscalización nos veamos invuidos a participar en forma efectiva. Así mismo pasamos al otro punto servicios a edificios y capacitación. Charla 360 grados seguridad. Hemos tenido la oportunidad de ir a los vecinos del edificio Asunción en Enrique Palacio 1130 dando algunas indicaciones con apoyo de fiscalización, defensa civil, policía nacional y lo que ha llevado como ha conllevado que nosotros estemos más invuidos en los problemas vecinales. Asimismo el día de mañana tenemos dos capacitaciones más o charlas a vecinos del edificio en Enrique Palacio 530 e independencia 424. Verificación a cambistas de moneda extranjera. Se brinda recomendaciones sobre medidas preventivas de seguridad a los cambistas que elaboran a la vía pública para que tengan el chaleco identificatorio pertenezcan a su portador y a la vez verificar sus pulsadores. Ubicando una cantidad de 10 puntos ubicados en el área 1 a los 30 campistas de la jurisdicción. Encargo de comité recojo de parantes con base de cemento. Se han recogido durante la presente semana 15 parantes haciendo totales 64. 5. Servicios a la comunidad. Ciertos descuidos vecinales se observaron en la vía pública. Nuestro personal atento estuvo verificando lunas bajas de edificios en Malecón de la Marina cuadra 8 cuadra 11 cuadra 3 Enrique Palacio cuadra 4. Los vecinos lógicamente han llegado a agradecernos por esa capacitación que damos siempre y a la vez verificando de que estemos con ellos atentos a evitar que sean víctimas de los ilícitos. Manuel 4. 8 de octubre 2. Ignacio Merino y Lamar 11. Intervención de resaltantes. Captura de sujeto por robo celular. El jueves 22 de noviembre a las 3 y 30 en Avenida Equipa con Angamos se interviene a un sujeto un motorizado lo observa con actitud sospellosa que camina apresuradamente. Procede a la intervención en el momento llega una señora indicando que dicho sujeto le había robado su celular Samsung 17 se retiene al sujeto hasta que llegue nuestra Policía Nacional y lo traerán a la Comisaría Miraflores para la denuncia formal. El viernes 16 de noviembre a las 2 y 10 en calle Atahualpa Cuara 1 apoyo a cambista por billete falso de 100 dólares durante su patrullaje personal de serenazgo se percata de un sujeto con cuchillo en mano forcejeando con un cambista inmediatamente se procede con la intervención logrando reducir y retener al sujeto cuando pretendía darse a la fuga hasta la llegada de nuestra Policía Nacional quienes lo trasladan a la Comisaría Miraflores el día lunes 19 de noviembre a las 10 y 30 en avenida el ejército Cuara 13 se hizo entrega de una billetera con dinero de 50 soles tarjeta de crédito y documentos personales hallados en la calle Chiclario Cuara 2 el vecino muy agradecido por nuestra actitud instrucción al personal todos los días miércoles venimos dando charlas a nuestro personal apoyado también por algunas instituciones en este caso cultura de paz y carácter a cargo de la señora doctora Ana Flores Quezada conciliadora extrajudicial haciendo hincapié a nuestro personal que estén atentos en apoyo a los vecinos demuestren actitud y sobre todo en alerta vigilancia eso es todo señor muchas gracias ayer en el área 1 hubo dos amados de incendio no sé si el señor Blondet de los bomberos tiene información al respecto no tienen información ok el jefe de área 1 que nos podría decir al respecto efectivamente se producieron se han producido dos amados de incendio no están en la exposición pero si se apoyó con nuestro personal fue solo un pequeño fuera de mente con extintores en un local en Enrique Palacio 411 el cual está abandonada la casa es una casa abandonada y la otra fue un pequeño amado incendio en un jardín de un vecino pero no fue trascendental digamos así ok muchas gracias no sé si alguien tiene alguna pregunta o sea Cisneros del área 1 que gracias sean Cisneros ahora a continuación la exposición del señor Raúl Ballenas del área 2 señor gerente municipal buenos días señor gerente municipal presentante del codice vecinos que nos siguen por Miratebet en la presente semana el área 2 ha tenido la siguiente exposición servicio de patrullaje a tragamonedas en casinos este servicio se realiza con el personal táctico y motorizado dentro de su zona y área de responsabilidad este servicio así mismo este servicio se le orienta al administrador y al personal que trabajan en dichos casinos al buen uso y manejo del POS como también que sus cámaras de videovigilancia se encuentren operativas se deja un directorio con la finalidad de con los números de la comisaría y de la central para el llamado el apoyo correspondiente operativo San Ramón este operativo se realizó el día 17 de noviembre ahora 00 como ya lo mencionó el gerente municipal el gerente de seguridad ciudadana estuvo presente el referido así como el sugerente de Serenago personal de fiscalización defensa civil sanidad movilidad urbana la comisaría personal del la diroes dirección de operaciones especiales y tránsito se conformó 14 equipos para la intervención de diferentes locales habiendo concluido a la 03 con la con el resultado de de 6 locales clasurados así como en alcoholemia con personal de tránsito 5 dieron positivo encargo del comité esta semana hemos retirado 41 parantes los mismos que fueron derivados al depósito Catalina Miranda en Barranco a la fecha tenemos 78 visita a hoteles continuamos con la visita orientando a los administradores conserjes y también con el general personal de seguridad a que sus cámaras de vigilancia estén operativas en el uso del POS le integramos un directorio con los números de la central Aleta Miraflores y de la comisaría para el apoyo correspondiente le recalcamos en la salida de su huésped nos llaman para el apoyo correspondiente ahora más en esta semana que nos tenemos visita como dijo el señor gerente de seguridad tenemos 3.500 mormones que van a asistir al estadio monumental a un congreso servicio de proximidad a la comunidad basta de engaños esta semana hemos concurrido al parque Melitón Borras hemos orientado a 31 madres de familias y empleadas del hogar a no ser víctimas de extorsiones ni llamadas timadoras le entregamos un tríptico basta de extorsiones quedando agradecidas orientación a los conserjes hemos orientado a los conserjes de los edificios viendo la forma como deben recibir a las visitas identificarlas plenamente con su carnet su DNI así mismo que su cámara de videovigilancia sea en operativas tanto la interna como la externa así mismo le dejamos un directorio para el apoyo correspondiente y así mismo también le enseñamos a que estén constantemente sus monitores en caso de ver personas sospechosas nos llamen para el apoyo correspondiente instrucción esta semana hemos dado instrucción al personal que los valores morales para con el vecino con el visitante el turista la labor proactiva eficientes eficaz y transparente el buen uso de los medios logísticos y a las personas que realizan buenas a los placerinos que realizan buenas actividades o acciones se las felicita es todo señor muchas gracias ¿alguien tiene alguna pregunta? señor Ballenas del área 2 vamos a tener entonces la exposición del jefe de área 3 el señor Eduardo Valenzuela por favor buenos días señor gerente municipal integrante del comité de ciudadana vecinos que nos siguen por mira TV el área 3 durante la presente semana ha realizado el siguiente trabajo en orientación de seguridad vigilante de obra de construcción se ha visitado a los vigilantes de las diferentes obras de construcción impartiéndoles orientación de seguridad y exhortándolos que en todo momento se encuentren atentos entregándoles los números de la central y del supervisor de turno en charla de seguridad basta de engaños se ha orientado a 27 personas entre madres de familia y empleadas del hogar sobre las diferentes modalidades de estafa y matación y que se encuentren prevenidas en todo momento se les entregó el número del supervisor de turno de la central orientación a cambistas se ha orientado a los cambistas del área 3 impartiéndoles las medidas de seguridad que deban dotar que no abandonen sus puestos que tienen asignados para evitar que sean víctimas de los delincuentes verificándose que sus pulsadores se encuentren operativos y que sus chalecos pertenezcan a sus propietarios operativos durante la presente semana se han verificado los cajeros automáticos del área 3 con la finalidad de evitar que objetos extraños retengan el dinero de las personas que hagan uso de los mismos operativos recicladores durante la presente semana se ha orientado a 7 recicladores enviando 3 bolsas de reciclaje a la compactadora operativo orden y control durante la presente semana se ha visitado los diferentes parques del área 3 con la finalidad de evitar la presencia de personas que intenten hacer mal uso de los mismos así como ingerir sustancias tóxicas y bebidas alcohólicas encargos del comité se visitó a los trabajadores de los locales comerciales se orientó sobre el buen uso y funcionamiento del POS del sistema alarma silenciosa haciendo pruebas con la central verificando su operatividad durante la presente semana se han recogido 19 parantes haciendo un total de 53 durante el mes en descuidos vecinales el día domingo 18 de noviembre a horas 4.50 personal de Serenero constató la puerta abierta del predio ubicado en la avenida Ramírez Gastón 2.14 habiendo en su interior dos bicicletas sin medida de seguridad comunicando a la propietaria procediendo a cerrarla quedando agradecida el día domingo 18 de noviembre a horas 18 personal de Serenazgo observó que en la puerta del predio ubicado en la calle Juan de la Puente número 450 se encontraban las llaves del predio puestas en la chapa comunicando al propietario quedando muy agradecido por el trabajo del personal el día lunes 19 de noviembre a horas 3.49 personal de Serenazgo observó la puerta de cochera abierta del predio ubicado en la calle de la Cruz Huarcaya 112 comunicando al propietario agradeciendo el apoyo en servicios de la comunidad el día lunes 19 de noviembre se realizó la entrega de una billetera conteniendo tarjetas de crédito y documentos personales en lo cual había sido encontrado en la calle Vargas Machuca por el personal de Serenazgo el día miércoles 14 de noviembre quedando agradecido por la honestidad y el apoyo brindado intervenciones resaltantes el día miércoles 21 de noviembre a horas 8.55 personal de Serenazgo capturó en el cruce de la avenida del Sol con República de Panamá a una persona que se movilizaba de moto lineal el cual arrebató un celular a un transeúnte en la avenida 28 de Julio con República de Panamá interviniendo el patrullero del Sur 1 el PL 14 845 siendo puesto a disposición de la Comisaría de San Antonio así mismo se hizo presente la parte agraviada para la denuncia correspondiente instrucción al personal se continúa impartiendo charlas al personal del área 3 incidiendo en el respeto irrestricto de los derechos humanos el buen trato al público el orden la limpieza la disciplina la actitud que deben tener con los vecinos y que hagan buen uso de los recursos logísticos que le brinda la municipalidad de Miraflores eso es todo hasta el momento señor gerente municipal muchas gracias señor Valenzuela ¿alguien tiene alguna pregunta? jefe de área 3 sí gracias no sé si alguien tiene algún otro tema que informar al CODISEC si no es así entonces damos por levantada esta sesión número 376 de la presente gestión del alcalde Jorge Muñoz y número 43 del presente año muchas gracias y la próxima reunión del viernes es una sesión descentralizada en el parque del libro por favor tomar nota está en el malecón al costado entre el parque Grau y el parque de los niños gracias gracias